Hernán Rodríguez, su ensayo, conocemos la música y conocemos sus historias. Hernán, ¿cómo estás? Bien, acá jugando un poquito, siempre digo que no vengo a ensayar, que venimos a jugar, a hacer lo que más amamos, que es la cumbia norteña. ¿Qué vamos a escuchar a continuación? Vamos a escuchar una canción que la compusimos basada en que el amor no tiene género y nos gustó mucho la idea y quisimos hacer una canción que se llame Somos Dos y que le hable directamente al amor sin género. ¿Es el último lanzamiento de la cumbia sigue? Es el último lanzamiento, el último videoclip que lo podés encontrar en las plataformas digitales, en YouTube también, así que muy contento y espero que les guste a todos los cumbieros. ¿En qué se inspiró la melodía? Básicamente la cumbia norteña es amor absoluto y estos monstruos que tengo acá al lado le ponen el ritmo para que yo... me la hacen fácil, digamos, y salió una canción con una letra profunda y con una música hermosa y muy melodiosa. Somos Dos, Hernán Rodríguez y la cumbia... Sigue. ¡Cumbia! Para Cumbia de la Pura Y bien, corteño, porque la cumbia... ¡Bien! Somos Dos, tenemos que aclarar algunas causas Somos Dos, no alcanza con que te regales rosas Somos Dos, no podemos dejar que el fuego muera y damosle al viento que sople muy fuerte por esta pasión Somos Dos, hablemos de lo que ya más se molesta Somos Dos, yo te digo lo que más me jueza Somos Dos, que Dios nos sigue y que nos proteja Que en el momento va a hacerte feliz la vida entera No, no, no... Y volver a caminarle bien de la mano Que no importa lo que digan, ya es pasado Lo que tienes que saber es que estás al lado De alguien que te ama... 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 Es por el corazón... De alguien que te ama... De alguien que te ama... ¡Bien! La cumbia sigue, las canciones avanzan y suenan también los relatos que hay detrás de cada composición. ¿Qué es lo que vamos a escuchar, Hernán? Suena como cumbia de la pura esto, ¿eh? ¿O no? Inolvidable. Inolvidable. Bueno, elegimos canciones que tengan, que la puedan escuchar tanto los jóvenes. Nati Peluso la hizo como trap, ¿no? Una cosa así. En su estilo, en su estilo. ¿En su estilo qué es? Sí, un trap romántico. Moderno, le llamamos moderno. Moderno y bueno, Camilo Sesto, quien no escuchó esta canción, así que vivir así es morir de amor, se llama el tema. Camilo Sesto que fue una de tus inspiraciones cuando empezaste a cantar, antes de salir con la consolita, haciendo pistas. ¿Siempre te gustó lo melódico, antes que la cumbia? Nino Bravo, Camilo Sesto, bueno, muchos autores melódicos, me gusta mucho cantar melódico. Pero cuando, como te dije antes, cuando empezás con la cumbia norteña, se te meten las venas y no podés salir nunca más. Así que, nada, feliz. Pero de alguna manera, entonces, en este regreso, volvemos con la cumbia norteña y también con lo melódico, ¿te estás reencontrando con tus raíces? Me estoy reencontrando con mis raíces, me estoy reencontrando con lo que me gusta hacer. Esta pandemia, si hay algo que nos enseñó a todos, es, nada, venir a jugar, a divertirnos y hacer lo que amamos, que es cantar, tocar el teclado, tocar la viola. La verdad que a nosotros, particularmente, nos ayudó la pandemia musicalmente, ¿no? Así que, bueno, hacer canciones como estas y para que la gente lo baile en los boliches, en los bailes, en las parrillas, nos pone muy contentos. Hernán Rodríguez, vivir así es morir de amor. Hernán Rodríguez, vivir así es morir. No sé lucharán contra mi amor. Siempre me voy a encontrar, que de mí no se enamora, y es por eso que mi alma llora. Ya no puedo más, ya no puedo más, siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más, ya no tengo más, estoy harto de rodar como una anomía Vivir así es morir de amor, por amor tengo nada de herida Por amor no quiero más vida que su dignidad Menacolía Vivir así es morir de amor, soy mendigo de sus besos Soy su amigo, pero yo quiero ser más que eso Menacolía Y no se olvide, la cumbia Vivir así es morir de amor, por amor tengo nada de herida Por amor no quiero más vida que su dignidad Menacolía Vivir así es morir de amor, soy mendigo de sus besos Soy su amigo, pero yo no quiero ser más que eso Menacolía Cerramos este set improvisado en el ensayo de Hernán Rodríguez en la zona de Ramos Mejía, Loma del Mirador ¿Con qué nos vamos a despedir Hernán? Antes de despedirnos quiero agradecerte a vos, a tu camarógrafo, a todo el equipo de Cumbia de la Pura por estar en este ensayo Creo que te divertís también haciendo lo que hacés, a más lo que hacés y bueno igual que nosotros así que acá estamos Vamos a hacer una canción, porque también en el amor hay trampas, viste Siempre Siempre Yo no, vos Tampoco Bueno, pero para todo eso Nos han contado Nos han contado Y bueno, se nos ocurrió hacer una canción que se llama A Escondidas, peligrosa canción Es una de las primeras canciones que se dio a difundir el año pasado, como la cumbia sigue La primer canción, como tema de punta vamos a llamarlo, hicimos Girasoles y A Escondidas Y A Escondidas nos pareció como una letra así, picarona, una letra bastante, como te dije, no me pasó nunca Pero seguro a todos los que están del otro lado, en algún momento les ha pasado Y bueno, y si les pica, que se rasquen Hernán Rodríguez, A Escondidas Como haré, aguantarme las ganas de gritar, que sepan de una vez nuestra verdad, yo soy el dueño de tu intimidad Y a él, que piensa que te tiene a sus pies, que sepan que sabían quién que eres, y ese amor repito te hace de bien Y a Escondidas, y el mundo no sabía que eras mía, y mientras nos iban tú y yo, jugando al lado Y a Escondidas, y el mundo no sabía que eras mía, que importa lo que digan de los dos, si estamos tú y yo, muriendo de amor No sé, no sé, ni si está de bien